Señor, aunque al principio dijo una cosa y luego otra, su valor se ha hecho creedor a todas nuestras simpatías y para demostrárselo vamos a hacerle una pregunta intrascendente, casi infantil. Si la contesta, serán 1920 pesetas las que tendremos que darle. Sí, señor. Pues oiga bien atento. ¿Quién fue el delantero centro que marcó el primer gol oficial en el antiguo campo del Club Ciclista de San Sebastián cuando se inauguró? ¿Qué le pasa, señor? ¿Se pone malo? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le ha pasado? No será nada. Será en ese. ¿Cómo que no? Si dice que está malo. No, si aquí tiene que morir alguien. ¡Miserable! Mira que hacele esas preguntas a un hombre así. ¡Verdadheramente! ¡Aconquiladito! ¡Que lo quiere! San Nicolás, que no le pase nada, aunque yo me muera. Vamos, vamos. ¿Qué le pasó? ¿Se encuentra mejor? ¿Se siente en condiciones de continuar o prefiere retirarse con el dinero que ganó y anulo la pregunta? No, no. Quiero seguir. Ya estoy bien. Acérque un micro. Bien, pues sintiéndolo, créame, tengo que repetirle la pregunta. Sí, sí. Hágalo. ¿Quién fue el delantero centro que marcó el primer gol oficial en el antiguo campo del Club Ciclista de San Sebastián cuando se inauguró? Yo, yo, Anselmo Ñate, Pichirri, en 1915, y de penalti. Aquí tiene mi identidad y una fotografía de aquel gol. Señores, esto es extraordinario. El maestro es Pichirri. Sí. Ahora es cuando doblo.